¿Qué es la Semana de Derecho? Creo que la Semana de Derecho es de suma importancia ya que a nosotros como estudiantes nos permite estar actualizados en todo momento. Sí, el sistema acusatorio, porque es algo que vivimos y como bien lo mencionó el magistrado, tenemos que estar actualizados y no podemos aprender algo que otras personas no les han enseñado. Entonces la actualización en esos temas es muy importante. A un nivel académico muy extenso, muy amplio y muy nutritivo para todo el alumnado en general. No distinguiría ninguna porque todas son magníficas, pero sí hay alguna mención especial en la de la doctora Liz Padilla, Sanabre, el Sistema Nacional Anticorrupción, o el COMPLANS. Que sigan con las conferencias y los alumnos pongan esa perspectiva futuro para su carrera. Fue muy buena, realmente se tocaron diversos temas de diferentes áreas del derecho, como derecho penal, derecho mercantil, todos los procesos que conllevan, el derecho constitucional. De hecho fue la conferencia de la mañana y fue realmente muy buena porque dieron temas y tocaron temas sobre las nuevas reformas que se están llevando a cabo. Pues no, realmente fueron temas muy buenos, muy importantes y a mí en lo personal me gustó mucho. Hay más de mil, casi mil ochocientas instituciones que ofrecen la carrera de derecho en este país. Solo tenemos acreditadas 64. Y reacreditadas, esto es, que han pasado dos procesos de acreditación, solo la Facultad de Derecho de UNAM y la FESACatlán. Hoy es un día de júbilo para la carrera de derecho, hoy es un día muy importante para la carrera de derecho en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la cual todos nos debemos de sentir orgullosos. Y más aún, los profesores, porque quiere decir que están cumpliendo muy bien con su trabajo. Y también los alumnos, porque quiere decir que tienen ustedes una formación de excelencia. ¡Gracias! ¡Gracias!